Hoy hemos asistido a la primera sesión de la tercera fase del matroficio farsa, como lo venimos denominando, contra los presos de Inisic. Cabe destacar que tras tres horas esperando hemos asistido a una sesión de 45 minutos, tras los cuales se ha levantado la sesión. De nuevo queremos remarcar este teatro que desde el gobierno marroquí se está orquestando para abusar falsamente a unos presos que ya en la sesión anterior decidieron no volver a presentarse y no volver a participar en esta pantomima. Al igual que los abogados de la defensa que también decidieron no seguir participando en esta manipulación. En este sentido el juez decidió asignar unos nuevos abogados a la defensa que nos consta ni siquiera han hablado con los presos de Inisic. En este sentido volvemos a denunciar los mecanismos que desde el reino de Marruecos se están llevando a cabo en general contra el pueblo saharaui, pero en particular los mecanismos de manipulación que se están llevando a cabo en este juicio concreto. Y también denunciar como observadoras internacionales el trato que estamos recibiendo. Cabe destacar que somos personas que venimos de forma voluntaria, que nos costeamos el viaje y que venimos para recabar información y para luego poder difundirla. Y desde las fuerzas marroquíes no hacen más que perseguirnos, constantemente sacar fotografías a nuestros documentos de identidad y llevar a cabo una serie de hostigamientos para recordarnos que para ellas y ellos somos el enemigo. En este sentido también denunciar que la sesión de hoy responde a esas actividades que desde la justicia marroquí se están realizando para agotar tanto a los presos como a las familias como a las observadoras internacionales en este proceso. Por eso remarcar la importancia de que estemos aquí, remarcar la importancia de que creamos redes de apoyo al pueblo saharaui y a las familias y en este caso concreto a los precios de misil.